Buenas tardes a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos en el Girón Sarumilla exactamente en los exteriores de lo que es la morgue central del Callao en el distrito de Bellavista y estamos aquí con algunos colectivos que ven justamente a protestar sobre el cuerpo y que es lo que se va a hacer con el cadáver de el terrorista sanguinario Abimael Guzmán Reynoso estamos justamente con una de las representantes de el colectivo insurgencia señorita Flor que tal buenos días ustedes están desde muy tempranas horas no comentaba buenos días estamos desde los ocho de la mañana por aquí que es lo que ustedes están pidiendo porque vemos que han traído algunos carteles inclusive están haciendo un llamado a una fiscal verdad bueno estamos aquí exigiendo que se muestre el cadáver del terrorista Abimael Guzmán no creeremos que esté muerto hasta que se muestra el cadáver ayer estuvo el almirante Cueto estuvo la congresista este Moyano y al almirante Cueto no se le dejó ver el cuerpo y a la congresista Moyano le dijeron que el cuerpo está lacrado y según dice fiscalía que está todo ok que ellos ya tienen las pruebas de que si es Aymael Guzmán yo no le creo a fiscalía para nada la fiscalía no tiene no tiene autoridad alguna para decir que en realidad son esos restos sabemos perfectamente quién está en fiscalía que es Zoraida Ábalos que blindó a Odebrecht que fue parte del mecanismo lagartiano no entonces no tiene credibilidad absoluta queremos ver el cuerpo que nuestros congresistas que son el primer poder y son representantes del pueblo no representen y que la fiscalía que hay es fecalía deje de interferir en los poderes que es lo que están haciendo porque los congresistas como representantes del pueblo tienen todo el derecho constitucional a ver el cuerpo ya que es interés nacional sin embargo la fiscalía que es fecalía está interfiriendo esto es anticonstitucional la fiscalía que es fecalía debe ser declarada en emergencia hace muchos años lo dijo de verlos rodríguez y 800 terroristas y gente con exos terroristas están dentro del poder judicial y dentro de fiscalía o fecalía muchos más como josé domingo pérez que está abiertamente hizo a polo que está el terrorismo no usted en este caso ha llegado con algunos algunas personas que también pertenecen a este colectivo y otros más que han llegado desde muy tempranas horas para justamente pedir que incineren el cadáver y primero verlo por supuesto exigimos que primero el cadáver sea evidenciado se ha visto que nuestros representantes como el almirante puede terminar en este caso los congresistas de oposición a los de perilibrio por supuesto los abiertamente conexos terroristas financiados por camaradas vilma o por dinámicos del centro no tenemos ninguna credibilidad hacia ellos así que en este caso ustedes van a estar a la espera que puedan en este caso el ministerio público en este caso el amor que pueda dar la oportunidad a los congresistas a poder ver el cadáver bueno no es una oportunidad le exigimos pues es el derecho de los congresistas como representantes del pueblo exigimos que deje de interferir en los poderes y también de pasada queremos pedir que se declare no la educación en emergencia para saquear y para poner su ideología comunista en la educación sino exigimos que se declare el ministerio público en emergencia ok muchas gracias hemos escuchado justamente muchas gracias hay algunos colectivos que han llegado desde muy tempranas horas como hemos mencionado están a las afueras de la morgue central del callao aquí ya se encuentran efectivos de la policía nacional de esta jurisdicción además de algunos policías también del escuadrón de emergencia callao vamos a enfocar cómo está el recuerdo aquí policial en los exteriores de la morgue central del callao inclusive han colocado un cartel de Zoraida Ávalo que dice pues fuera de la fiscalía este es el cartel que ha traído este colectivo insurgencia en los exteriores de la morgue central del callao también se encuentran vamos a preguntar porque hay algunas personas que todavía se encuentran en el lugar hay algunas personas que se encuentran en el lugar que son justamente de FENAV y vamos a preguntar acá hay una señora que es la hija de la señora Juana López que se encontraba justamente en el lugar ya se está retirando señora qué tal buenas tardes estamos en vivo para prensa chalaca nos comentaba usted que su madre fue la señora Juana López y ella fue asesinada por Sendero Luminoso en qué año nos podría comentar y cuantos años tenía su madre ya bueno ella fue mi mamá fue Juana López fue asesinada dentro del comedor popular ubicado acá en la hacienda San Agustín Juan Pablo II esto pertenece a Sarita Colonia claro al fondo San Agustín si estamos por ahí y bueno ella fue asesinada cuando se encontraba dentro del dentro del comedor popular coordinando la entrega de desayunos fue asesinada de tres balazos por un miembro de Sendero Luminoso porque ella denunció que en su comunidad había infiltración terrorista los terroristas estaban poniendo presión para los alimentos de la gente y bueno ella fue asesinada y ustedes están acá desde muy temprano a diferencia de otros colectivos también desde las ocho de la mañana nos indican desde qué hora están ustedes aquí nosotros hemos llegado a las diez de la mañana más o menos el día de ayer también hemos estado ayer estuvimos temprano este hasta las cinco de la tarde y bueno y vamos a seguir aquí hasta que veamos que realmente ese asesino se ha incinerado no y que ya se termine todo este circo mediático ustedes también están pidiendo ver el cuerpo que los congresistas ingresen a ver el cuerpo a diferencia de del otro colectivo por ejemplo que ha llegado también a pedir que los congresistas puedan ver ellos que son representantes mira del pueblo el día de ayer llegó a una comisión no que ellos han dicho que no han visto el cuerpo solamente la mente de la foto los documentos y todo lo demás yo creo que dentro de la potestad que tiene nuestro congresista se les debió haber mostrado el cuerpo no ellos simplemente a este creído la documentación de todo lo demás no yo creo que sí debería de entrar una comisión verdaderamente abrir lo que está ahí y ver que verdaderamente se trata de abrimar el guzmán no usted es parte de fena vida en este caso de la federación nacional yo soy parte de la federación nacional de víctimas de terrorismo no desde el año 2006 estamos nosotros caminando yendo a diferentes sitios buscando más víctimas no porque en realidad en la época del terrorismo el estado abandonó muchas víctimas no y nosotros bueno ahora estamos tratando de captar y ver en qué se les puede apoyar y cómo podemos también estar con ellos dentro de este dolor que a pesar de los años no pasa y noticias como esta abren nuevamente las heridas en este caso han llegado si nos apoya la cámara con con el espacio que tenemos en la esquina justamente hay algunas personas que viene llegando que son parte también de fnavit como hemos mencionado a la federación nacional de víctimas del terrorismo y algunos otros colectivos como hemos mencionado si enfocamos así es tenemos aquí algunos algunas personas más y aquí con con la señora justamente que es hija de la señora juana lópez no aquí aquí este que nos comentaba que su madre falleció a los 47 años por 47 años por tres balazos fue asesinada por de estos de mentes terroristas una dirigente del vaso de leche del callao ella era en el callao lo que era marielena mollano y el salvador y justamente hace unos meses le hicieron el día 31 de agosto e hicimos un homenaje porque ella cumplía 30 años de fallecida hemos puesto en una gruta donde donde tiene que un ejemplo para muchos jóvenes hemos puesto una placa para que ellos sepan que ahí hubo un atentado terrorista usted nos enseñaba hace un momento un libro donde estaba una revista y una revista no sé si nos podría mostrar porque justamente ella tiene una fotografía de la que el que su madre falleció cuantos años tenía cuando cuando se dio 25 años pero mi hermano menor quedó de 12 años yo asumí yo asumí la crianza y la educación de mi hermano no en su madre a los 47 años una dirigente una dirigente luchadora que ella ayudaba a la población no gestionaba para conseguir ayuda a papá lo segundo que era una población que recién iniciaba no y bueno eso no fue visto con buenos ojos ustedes van a estar entonces aquí a la espera de qué en este caso la fiscalía pueda dar la opción de que puedan ver el cuerpo y también que se ha incinerado claro que se ha incinerado que no se ha entregado ok bien bueno esa es la información a esta hora de la mañana muchas gracias señora entendemos también que al vivir estos momentos usted recuerda también esto es vivir otra vez el dolor esto es otra vez están atentados contra están atentando contra nuestros derechos cuentan contra nuestros sentimientos no nos están enfrentando también con muchas personas que tienen una ideología equivocada entonces yo creo que ya el gobierno debería de tomar las medidas necesarias para que esto ya se termine de una vez y vemos que usted también ha llegado con algunas otras personas que también son víctimas del terrorismo víctimas terrorismo llegó una señora que también había perdido su esposo así es dentro de fenavís estamos todas las víctimas del terrorismo todas son víctimas del terrorismo ahí todos son víctimas están los policía policías y militares víctimas civiles o sea la federación agrupa a todas las asociaciones que son víctimas del terrorismo ustedes van a seguir igual al presidente de la república en este caso el presidente de la república que dice que es una persona del pueblo bueno acá está el pueblo esperando una decisión fuerte que no de una declaración tibia no te diga la fiscalía tiene que decidir no señor castillo usted tiene ya que la orden que ese cuerpo sea incinerado no para poder sentir que verdaderamente usted no está deslizando todo nexo con el sendero luminoso no ok muchas gracias señora y entendemos también la situación de algunos algunos familiares de las víctimas del terrorismo y también hay algunas personas que han llegado para dar su versión de cómo es que ellos vivieron en los años de terror de sendero luminoso liderado pues por el 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 terrorista abimael guzmán reynoso aquí esta es la situación que tenemos a esta hora de la mañana en nuestra provincia constitucional exactamente en los exteriores de la morgue central del callao vemos aún aquí a los diferentes colectivos hay algunas personas que han llegado con sus carteles justamente y continúan pues también algunos medios de prensa preguntando a algunos familiares y víctimas también vamos a seguir preguntando aquí hay algunas algunos familiares como hemos mencionado que pertenecen al fenavit que son en este caso la federación nacional de víctimas del terrorismo en estos momentos vamos a acercarnos un poco más y nos ayuda en la cámara por favor sí exactamente estamos aquí estamos bien señora qué tal buenos días estamos en vivo para prensa chalaca tv usted nos comentaba que es viuda de uno de los policías que fue asesinado en el tiempo del terrorismo por parte de sendero luminoso comenten lo que usted perdió su esposo de la policía de investigaciones su oficina está persil andeo lozano el 10 de marzo del 89 en la ciudad de bancario como fue el asesinado en este caso como usted se enteró de que lo había había tenido este este atentado bueno este a él lo secuestraron un grupo de aniquilamiento de sendero luminoso donde lo torturaron desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche vivo le sacaron todo dedo por dedo le sacaron su lengua los tres tiros de gracias para arrojarlo en el río mantaro en la ciudad de guancayo como usted se enteró de todas estas atrocidades que le que le hicieron a su esposo porque la verdad es muy doloroso poder revivir esa situación es estos momentos pero usted recuerda cómo es que se enteró de todas estas oficinas que él era puntual en llegar todo y no llegó no llegaba la noche ya la hora de la noche yo ya sentí un presentimiento mi corazón empezó ya a participar seguido y este como en la calle hace frío yo estaba tirada en mi cama entonces yo estaba despierta ya que mis lágrimas se salían de por sí y sentí que agarraron y me taparon con la frazada entonces yo empecé a gritar y dije nada mi esposo mi esposo y me fui de frente a la comunidad y ahí es donde me dijeron que él y usted en estos momentos en el que ya ha fallecido abimael guzmán que es lo que está pidiendo al ministerio público en este caso de la fiscalía y también el presidente de la república que obviamente está a la espera de que la fiscalía haga su trabajo pero qué le diría usted a esta la fiscalía como al presidente de la república bueno el presidente de la república creo que quiere rendir honores quiere hacerle mausoleo porque donde no está aquí que donde está el presidente donde están los ministros que no se hacen presentes no se pronuncian porque están en provincia son cuatro días que han pasado y ellos siguen en provincia siguen de paseo a ellos no les interesa eso es que quieren limpiarse dejando todo que solucione el ministerio público y no es justo ellos tienen que solucionar eso simplemente si no lo hacen no hay familiares que se acerquen nada simplemente pues que lo arrojen a que lo quemen y lo arrojen al mar al desagüe no sé dónde usted está pidiendo primero al igual que los otros colectivos ver el cadáver o simplemente que lo incinere bien muchas gracias aquí hay otra persona que también muchas gracias señor aquí tenemos a más personas que son parte justamente de esta federación nacional de víctimas del terrorismo qué tal buenos días señor estamos en vivo para prensa chalaca usted ha tenido algún familiar usted ha sido víctima en este caso del del de de la época de terror y usted era niño como es que le tocó vivir esta época en qué momento como usted vivió este proyecto también hasta ahorita no habló poco poco también puedes estable decir ahorita pero donde usted estaba en ese momento que pasó había un coche de bomba todos muchos a todos y ahí es donde usted perdió la mano en esta hora está así poco por su libre ya está con tres recorre todo todo me dio un poco 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 su ganancia haciendo poco ahora sí que el hambre ya que le pediría al presidente de la república en este caso que está viendo que le diría el presidente de la república así que es que mania lo que más todo muchas gracias cuál es su nombre caballero para que todos los que están bien bien usted ha sido prácticamente víctima de terrorismo en esta época donde el sendero luminoso se apoderó de las calles de nuestro perú bien muchas gracias muchas gracias por por su tiempo aquí todavía siguen llegando más víctimas como lo hemos mencionado y siguen llegando los colectivos justamente o los diferentes colectivos de nuestro país vemos aún con paneles con carteles que que vienen protestando en este lugar bueno esa es la información a esta hora de la tarde en nuestra provincia constitucional del callao nosotros vamos a seguir desde otro punto para seguirles llevando toda la información recuerden sigan compartiendo nuestra transmisión para que así más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región así mismo recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao desde la morgue central del callao transmitió para ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV